Las delegaciones del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional iniciaron el quinto ciclo de pláticas en Quito, Ecuador, después de la suspensión que ordenó en enero pasado el presidente Juan Manuel Santos por los atentados que cometió el grupo rebelde. En este ciclo se abordarán los puntos de participación de la sociedad en la construcción de la paz, la evaluación del cese al fuego bilateral, temporal y nacional, que culminó el mes de enero y la formulación de un acuerdo hacia un nuevo cese. Gobierno y ELN decidieron trabajar en el desarrollo de la agenda de diálogos, siendo este un propósito común y fundamental de las dos delegaciones. El jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, Gustavo Bell, y el delegado del ELN, Pablo Beltrán, agradecieron a los países garantes del proceso, Brasil, Chile, Cuba, Noruega, Venezuela y especialmente a la República del Ecuador, país anfitrión de este quinto ciclo. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Gracias por ver el video.